¡Hola, hola niños! Hoy quiero hablarles de algo muy importante, la Semana Santa. La Semana Santa, una semana que nos obliga a reflexionar, a reflexionar de cómo nosotros hemos estado viviendo. Les voy a contar. Un domingo antes de que Jesús muriera, un domingo de Ramos, Jesús se dirigió con sus amigos a la ciudad de Jerusalén y pidió a uno de sus discípulos que le consiguiera prestado un burrito para entrar a la ciudad. Es así que su discípulo le encontró un burrito. Y Jesús montó al burrito y entró a la ciudad de Jerusalén. Fue recibido por una multitud de gente, gente que salió de sus casas al encuentro de Jesús. Habían escuchado muchas cosas hermosas de él, que amaba a los niños, que protegía a los pobres, que tenía una gran sabiduría en las palabras y que también sanaba a los enfermos. Entonces, cuando la gente lo vio montado en el burrito, se acercó a él lo más que podía, agitando entusiasmada los ramos de palma y oligo. Y gritaban llenos de alegría. ¡Viva, viva! ¡Aquí llega el rey, el Mesías! El burrito se portó muy bien. No protestó, al contrario, caminaba contento de llevar sobre su lomo al Hijo de Dios. Estaban muy felices. Jesús estaba contento y la gente mucho más feliz, agitando las palmas, los ramos. Luego de la procesión, Jesús se juntó con muchas personas, muchas personas a las que les hablaba de la palabra de Dios. Él les daba consejos, les decía qué, qué era bueno hacer, que deberíamos amar al prójimo, y les daba muy, muy buenos consejos. Jesús no tenía casa en la ciudad. Entonces, pidió a uno de sus amigos que le prestara una gran sala, una sala alfombrada, donde podía reunirse con sus amigos, con los discípulos. Esta casa la había prestado para el jueves, el jueves que sería la última cena. El jueves antes de la última cena, Jesús lavó los pies a sus discípulos. Lavó los pies a cada uno de ellos. Los enjuagó y les secó con una togualla. Él era el Señor. Era el Hijo de Dios. Pero igual él se arrodilló y lavó el pie, los pies, a sus discípulos, que estaban algunos muy cansados, muy sucios, polvorientos de tanto caminar. Jesús era muy bueno. Posteriormente, ya en la última cena, con sus amigos los discípulos, Jesús compartió el pan y compartió el vino con ellos. Y les dijo algo muy especial. Partiendo el pan dijo, este es el cuerpo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Algo simbólico. Y tomando el vino, les dijo, esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Como sea, por todos nosotros los pecadores. Jesús compartió la cena, comieron el pan, tomaron el vino. Ya cuando casi finalizaba la cena, Jesús les dijo, también les digo, que uno de ustedes, mis discípulos, me entregará esta noche. Y todos los discípulos se quedaron asombrados y dijeron, seré yo, seré yo, seré yo. Y le preguntaban a Jesús quién de ellos iba a ser el que lo iba a entregar. Y Jesús no dio ningún nombre, pero Judas, que estaba por allá. Ya terminada la cena, Jesús pidió a Pedro, Santiago y Juan que le acompañaran al huerto de los olivos. ¿Pues qué? Pues Jesús quería orar. Él estaba muy afligido y muy acongojado. Se sentía muy angustiado porque estaba muy cerca a su muerte. Él lo sabía. Entonces fue al huerto de los olivos a orar y dijo, Padre mío, si esa es tu voluntad, que se haga tu voluntad. Cuando había terminado de orar, se fijó que sus tres amigos, sus tres discípulos se habían quedado dormidos. No habían podido acompañarle en la oración. Esto enojó un poco a Jesús. Pero ni apenas habían empezado cuando llegó Judas. Judas con los soldados romanos. Y Judas lo entregó con un beso, vendiendo así a Jesús a los soldados romanos. Una vez que Judas había entregado a Jesús, fue llevado ante Pilatos. Y los sacerdotes pidieron su crucifixión. Pero Pilatos les dijo, pero este es un hombre muy bueno. ¿Qué pecado ha cometido? ¿Qué es lo que ha realizado para que ustedes pidan su muerte? Al no encontrar nada, Pilatos quería que Jesús se vaya. Pero los sacerdotes no lo dejaban. Y le decían, tú tienes la obligación de escucharnos. Nosotros no queremos que Jesús sea libre. Entonces Pilatos, como acostumbraba en cada fiesta patronal, liberar a algún delincuente de la cárcel, hizo que la gente eligiera. Y dijo, libero a Barrabás o a Jesús. Y todos los que estaban allá fueron condicionados por los sacerdotes y que gritaron, crucifica a Jesús, libera a Barrabás. Crucifica a Jesús, libera a Barrabás. Es así que Jesús fue apresado, fue golpeado, fue flagelado. Luego de ser flagelado, fue sentenciado a muerte y fue obligado a llevar su propia cruz por los soldados romanos. Jesús llevó su cruz para ser crucificado. Una vez que llegó al monte, lo crucificaron junto con dos delincuentes, un ladrón bueno y un ladrón malo, que estaba uno a la izquierda y el otro a la derecha. Ya pasada la tarde del viernes, pasado mediodía, Jesús murió. Y la familia de él, junto con Simeón, una persona muy, muy, muy rica que Jesús conocía, lo sepultaron en un sepulcro nuevo. Simeón se lo llevó para sepultar a Jesús en un sepulcro. Cerraron el sepulcro y se fueron a sus casas. Pero en la noche, los guardias estaban muy, muy atentos porque decían, no, cualquiera de sus seguidores van a venir y lo van a sacar a Jesús. Entonces ellos estaban haciendo guardia. Al tercer día de haber muerto Jesús, la piedra, hubo un estallido y la piedra rodó y Jesús resucitó. Tres mujeres que habían ido, entre ellas María Magdalena, al sepulcro para ver que todo estuviese bien, vieron el sepulcro vacío y se pusieron a llorar. Pensaron que Jesús había sido robado, que el cuerpo de Jesús había sido robado. Y ellas estaban lamentando mucho cuando escucharon una voz y era la voz de Jesús que les dijo, ¿por qué lloran? ¿Por qué? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué no se alegran? Estoy aquí, he resucitado. Y las mujeres estaban muy, muy felices porque su maestro había resucitado de entre los muertos. Al tercer día, Jesús resucitó de entre los muertos. Es así que Jesús les mandó y les dijo, vayan donde mis discípulos y díganles que me encontraré con ellos en Galilea. Y las mujeres fueron corriendo a dar la buena noticia a todas las personas que habían conocido a Jesús. Jesús se encontró con sus discípulos en Galilea y les dijo que cada uno de ellos debería llevar la palabra de Dios a todo el confín del mundo. Eso quiere decir a todas partes del mundo. Con ese legado, después de que los discípulos vieron a su maestro y Jesús ascendió a los cielos y Jesús llegó al reino de los cielos para sentarse a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, la Semana Santa culmina con el domingo de Pascua. ¿La Pascua qué es? El cambio de la vida a la muerte. Eso es lo que yo les puedo contar con respecto a la Semana Santa, que inicia con el domingo de Ramos y termina el domingo de Pascua o el domingo de Resurrección, cuando Dios resucitó de entre los muertos.